Y arriba Oaxaca señores, con sus ocho regiones Y vámonos pa' los valles centrales a bailar el Zonjarabe del Valle Y así empezamos a bailar el Zonjarabe del Valle Para toda mi gente bonita de mi bello estado de Oaxaca Y así la toca puro estilazo del Copa Barra y la región norteña, miren nada más Y puro San Pablo, Huillagua, Oaxaca, sí señor Filmaciones Turquí TV en los mejores eventos Véngase compadre, comadre, amigos Dejen esas sillas, vamos a bailar Y pamba el que no baile, pamba, pamba el que no baile Hay dos repartidores, por favor Repartan parejito, parejito La flor del poleo O la hierba del borracho ¡Eso! Ahí están los mezcales De pache, pulque Ahí estamos saludando Ahí a los padrinos Que más al ratito van a tirar Los dulces Regalos, las reliquias Que traen más todos los presentes Así es que muchachos, muchachas ¡Pónganse listos! Ahí estamos saludando Con los DJs Radicados En la Unión Americana Y en la República Mexicana En especial Para el DJ Tani Ahí está, amigos Que retúmbren esas bocinas Música Música Ahí a los amigos De Los Ángeles, California ¿Dónde está mi gente de Los Ángeles, California? Música A los amigos de Nueva York Música De West, Chicago A los amigos de Unidos por Guilán Gracias, hermanos Ahí está Y hasta parece que estamos Allá en mi pueblito querido San Pablo, Guilán En sus fiestas patronales Y de Oaxaca Y de Oaxaca Para el mundo ¡Sí, señor! Música ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 ya! ¡Otra! Así se baila, así se baila El saludazo especial Para mi gente bonita De todas las regiones del estado de Oaxaca Música A los amigos de La Cañada A los amigos de La Cañada De La Costa Del Istmo De La Mixteca Paparopa Sierra Sur Sierra Norte Y los Valles Centrales Música Y que se vayan preparando las madrinas Vienen la tirada de dulces Música ¡Ahora sí, madrinas! Música Ahí están los obsequios Que traen para todos los presentes Música Y levanten la mano ¡Levanten la mano! Si no le han tocado ¡Levanten la mano! ¡Eso! Ahí está Izquierda, derecha Padrino Estoy levantando la mano Música Y arriba Oaxaca Con sus tradiciones y costumbres Música Y seguimos, seguimos Música Y así la toca Puro estilazo De Copa Barra Y la región norteña Música Con un pulitito sabor ¡Uy, uy, 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 ya! Y con más sabor ¡Uy! Y arriba San Pablo Guilas y Señor El grito de las mujeres El chinglido de los hombres Pues Y seguimos, seguimos bailando No sueltes a la parejita Música Y arriba los sombreros ¡Hombre! ¡Arriba los sombreros! ¡El payajar de arriba! Música Y así se baila ¡Así se baila! Música Música A los amigos de Denver, Colorado ¡Aquita el saludo! Música Música El saludo para nuestros hermanos músicos De toda la región del estado de Oaxaca Música ¡Eso! ¡Ey, ey, vaya! Música Y así se baila, paisano ¡Así se baila! Música 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 Los repartidores Repartan parejito, parejito Música Música Hay sal, mezcal Música Música Pulque O te pache Música 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 Y con sabor Música 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 Y así estamos culminando Música 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 Que no puede faltar Música 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 Y que te escuche fuerte los aplausos Música 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 Música